El presidente de la República, Jimmy Morales, anunció en conferencia de prensa hoy, fue retomado el control sin un disparo en los municipios de Ichiguan y Tajumulco, los cuales están bajo el estado de sitio. Luego de una reunión con los titulares del Ministerio de la Defensa y Gobernación, se confirmó el éxito de la intervención en San Marcos y de las acciones que han realizado hasta el momento. Tras designar equipos de inteligencia e investigación, además de desplegar a 1.040 elementos de las fuerzas castrenses y 1.200 agentes de la Policía Nacional Civil y 450 elementos de las fuerzas antinarcóticas, se estableció el control en la zona donde se mantenía el conflicto por un diferendo territorial. Edwin Mayen, general de operaciones de la PNC, explicó que ya se han instalado puestos de control vehicular para evitar el traslado de ilícitos, así como la utilización de la tecnología AFIS para la identificación de personas. Mañana se espera la erradicación de plantaciones de amapola en el área, en tanto las autoridades poseen 32 órdenes de captura pendientes de ejecución. Por parte de los operativos que se realizan, hasta ahora se reporta el establecimiento del agua en los dos municipios, la instalación de un puesto de mando en el que los jueces trabajarán, los procesos penales que se abran contra las personas que sean capturadas, el retorno de 15 familias a sus viviendas, las cuales habían sido desplazadas por los enfrentamientos y el hallazgo de varias trincheras que eran utilizadas por los grupos enfrentados por el diferendo territorial en el área. Además se buscan buzones con armas que se cree que están dispersos en el sector. La población de ambas comunidades apoya la presencia policial y se observa actividad normal en las distintas aldeas. Las acciones iniciadas desde las cero horas de hoy suponen tareas policiales de recopilación, análisis, difusión de información, investigación criminal, reconocimiento aéreo a través de drones, gerencia de crisis, intervención en montañas y fronteras, patrullaje fronterizo con autoridades policiales mexicanas, ejecución de órdenes de allanamiento y aprehensiones y secuestro de indicios. Jimmy Morales solicitó el apoyo al Congreso de la República para que se trabaje en la delimitación del territorio entre los municipios de Ishiguan y Tajumulco, San Marcos, además del acompañamiento en una propuesta de la reforma a la ley del orden público. De la misma manera, el mandatario aseguró que la intervención del Estado fue decidida para establecer el orden público, luego de considerar que se agotó el diálogo entre las dos comunidades. Para DCATV informó Noé Pérez.